con esto. Le dijo el mismo doctor Milton Ray Guevara que participó en una entrevista con el periódico El Caribe muestra ese camino, dice que el presidente pudiera convocar una legislatura extraordinaria para conocer esto. Y saben que los partidos políticos de oposición que tienen este tema tan vivo le interesa cerrarlo. No, ellos van a participar porque ellos lo aprobaron allá. Estoy de acuerdo para política pero debería llegar al 27. No, pero después que se resuelve, ¿cómo lo van a politizar? Lo ideal es que yo estoy de acuerdo con el doctor Ray Guevara. Claro. Que se convoque a una legislatura extraordinaria que no espera el 27 de febrero, eso es muy lejos, es un mes. Y ese ruido está presente y le hace daño, innecesario. Con eso hay que ser celosos guardianes porque se trata de derechos ciudadanos, fundamentales y muchas cosas que envuelven. Aún con lo que tenemos una constitución constitución que establece eso de las garantías de los derechos ciudadanos que vemos recién se graduaron más de 600 policías en formación sobre derechos humanos, la comisión que tiene que ver con la reforma policial. Yo me permito recordar una serie de cosas que han ocurrido en este país con personas presas detenidas. El joven David de los Santos, en mayo del 2022, fue muerto en una cárcel de Naco porque los policías dijeron a los presos que estaban allí déle en golpe a ese joven, a esa persona presa y lo mataron a golpes. Murió en un hospital, en el hospital Darío Contreras. Fue apresado el 27 de abril y murió el 1 de mayo del 2022. Hay dos policías condenados a 15 años de cárcel, un teniente y un cabo, y tres presos condenados a 30 años. Recordemos también el caso en Moca, reciente de Darío Antonio González Martínez, muerto el 27 de diciembre del año pasado, acusado de supuestamente haber violado a su madre, algo que luego lo desmintieron familiares, incluso del propio preso, que fue golpeado y violado y le introdujeron un palo por el orificio del recto. Le destrozaron los intestinos y murió. Entonces, el caso del doctor Guázar Gómez, en Ocoa, que él denuncia, que lo introdujeron en la cárcel después que lo atropellaron en público, lo tiraron al piso, a la talvia, en la calle, porque estaba haciendo una protesta pacífica, exigiendo una explicación sobre casos de cáncer y de psiquiatría en Ocoa, pidiéndole al presidente que atendiera esos casos. Pues, unos individuos, unos vestidos de policía, dos o tres vestidos de civil, lo agarraron, lo tumbaron al piso, le rompieron la pancarta y se lo llevaron preso. Lo metieron al destacamento y él dice que allí le dieron golpe en la cárcel por instrucciones de los policías. Hay que investigar todo esto y ser celosos guardianes con esas situaciones, porque aquí tenemos precedentes de ese tipo de abuso. Y esa discusión sobre la ley 1.24 que crea la Dirección Nacional de Inteligencia, hay que salir de ahí con algo muchísimo mejor y corregir cualquier tipo de daño o de contradicción con la Constitución de la República Dominicana. Hay que continuar fortaleciendo lo institucional y el caso de Ocoa, el doctor Guazar Gómez, que corre el carril institucional y quienes cometieron el abuso contra él y lo tiraron a una cárcel con presos y le dieron golpes, denuncia a él, tienen que pagar eso que hicieron. No es que solo que muera la persona que se va a tomar condena, es el intento, es lo que se hizo contra él. Arbitrariamente lo detuvieron, lo golpearon y eso tiene que tener una consecuencia contra los que cometieron ese hecho. Yo decía que no me interesaba tocar el tema, me vas a obligar a tocarlo, porque tú lo has traído. Yo estoy de acuerdo contigo, estoy de acuerdo con el presidente, el presidente dispuso una comisión inmediatamente que lo investigara, lo veo mero Figueroa en un comunicado. Y ojalá que eso se tenga, se investigue hasta el final, hasta el final con las consecuencias que tenga que tener y se diga la verdad con las consecuencias que tenga que tener. Porque a diferencia tuya, Jeomar, mi querido compañero, amigo y compadre, yo no voy a dar por cierta la versión de él inmediatamente. Voy a esperar la investigación. Como no voy a dar por cierta la versión del 2010 que él dijo que Leonel Fernández lo quería matar. Y el 17 que dijo que Danilo Medina lo quería matar. Tampoco lo di por cierta ni aquella, ves, ninguna de las dos. Y simplemente voy a observar lo siguiente. Aquí se protesta cada rato. Aquí se protesta todos los días en todos los sitios. Queman goma, obstruyen en calle, en tamboril, en baña, en licea al medio, aquí frente al palacio, en la caja, una protesta, una vaina diferente. Todos los días fue a este hombre que anda solo en Ocoa con una bandera. Lo atropellan. Coño, qué desproporción. Pero fíjate, vaina. Son, no es uno que anda, él anda dos con dos. ¿Por qué otra cosa que él dijo? Que le puso un agente a grabarlo atrás. Él salió con un agente a grabarlo detrás. Con su filmmaker. Con su filmmaker detrás. Hoy de la nada la policía, yo, discúlpenme, yo eso que hizo la policía, dos civiles, un motor, una camioneta, yo no había visto una vaina así en mi vida. De verdad, y aquí se protesta cada rato, pero a cada rato y todo grabado parece, yo no estoy diciendo que lo fuera, parecen actores. Igual son policías y gente del DNI que lo investiguen, que investiguen esa vaina hasta el final. Él ve la policía que vaya para Ocoa, identifiquen a su policía y vean por qué actuaron así. Él habla de una coronel que estaba en el comandante, ahí es fácil encontrar, aquí debe haber 10 o 20 coronelas, en Ocoa debe haber una, vayan a buscarla. Eso es verdad. Lleven a ese hombre porque de médico él debió ir, no se dedica a descansar por una finca, él debió coger para un hospital, un desperticio médico, porque si reciben esos golpes él debe tener marcas y no marcas pequeñas, marcas importantes, dígoles yo. Y si él lo que quiere es una solución, ¿por qué no reciben el defensor del pueblo? Aquí en el curso está parcializado con el gobierno. Pero quiere hacer un informe para ver qué pasó. Entonces en este mundo, mira, porque ese es el maldito problema que tenemos, ese es el problema, es que, y la política va a acabar dañándolo todo, porque entonces podemos confundir hechos graves como lo que tú acabas de mencionar, como el de David, de los Santos, una golpesa, una situación brutal de la policía con una persona que lo que necesitaba era otro tipo de acompañamiento, con una persona que tal vez, tal vez, digo yo, tiene una conducta diferente, porque él sí es algo consistente en lo que ha dicho siempre. Él siempre la presan, siempre protesta, siempre le dan golpes y siempre pone su vida en manos de los presidentes de turno. Eso sí. Entonces, yo simplemente le pido que investiguen, que eso no se quede así y que salga lo que salga lo digan. Lo digan, porque si hay en República Dominicana un grupo de bandoleros con un vestido disfrazado de policías, que porque un ciudadano profesional o no salga pacíficamente a protestar por el tema que sea, pero mucho más por un tema de salud, pacientes de cáncer y psiquiátrico, lo agarran y lo atropellan y lo meten en una camioneta y lo golpean de esa forma, esa gente tiene que pagar la consecuencia de esa vaina. Pero si hay gente que utiliza los medios de comunicación para divulgar cosas que no necesariamente son ciertas con el fin de hacer daño al país y sus instituciones también tiene que saberse. Cualquiera que sea la circunstancia que se hicieron ahí tienen que saberse. Estoy de acuerdo contigo. Que se investigue. Ahora yo no voy a partir el criterio de darle el beneficio de la duda al médico. No, no. En su caso también hay cosas sospechosas. Vamos a investigarlo todo. Y que sea prioridad del jefe de la policía y del ministerio público de Ocoa investigar qué pasó ahí. Cual sea que sea lo que salga de ahí que lo digan. No importa. ¿Sabe que en Ocoa recientemente lo hicieron? No se me da una magia mal para decirlo. Que recientemente estuve en Ocoa y averigüé sobre esa situación. Me llamó la atención que mucha gente no me habló del caso. No me lo trató como le preguntaba y como que lo dejaban un poco suelto ahí.